hidrocarburos. El día de hoy se anunciaron que van a hacer un llamado al Ejecutivo para evitar esto de la corrupción, ¿no? Porque no se podría dar esta situación de los huachilocoloqueros o huachicoleros allá en Puebla y en toda la República Mexicana, si no fuera con la complacencia de las autoridades. En el Senado de la República, nuestro compañero Francisco Montaño tiene los detalles. El legislador del bloque Morena advirtió el robo de hidrocarburos. Hidrocarburos es una nueva modalidad de crimen organizado que se suma a la violencia desatada por el narcotráfico, la trata de personas, los feminicidios y las desapariciones. Señaló que la Ordeña de Ductos de Pemex, particularmente en varios municipios de Puebla, tiene uno de sus orígenes en la corrupción en Pemex y entre servidores de los tres niveles de gobierno. Quienes roban hidrocarburos, dijo, cometen un delito grave, pero su falta de castigo lamentablemente es uno de los principales incentivos para que la actividad no solo se siga realizando, sino que se expanda. El comunitario es uno de los principales incentivos. Reconoció que la expansión de este delito en Puebla no ha convertido en un fenómeno criminal en el que muchos de varias comunidades del llamado Triángulo Rojo participan en la Ordeña, Transporte, Distribución, Almacenamiento y Venta de Hidrocarburos robados, por lo que recibe elevados ingresos económicos. Este es el que 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 es el ex gobernador del estado de Puebla, Rafael Moreno Valle, porque ya empiezan a circular información de que ahí en el estado de Puebla había la complacencia del gobernador hacia el crimen organizado para perpetrar precisamente este tipo de robos a Pemex. ¿Qué ha habido al respecto? ¿Qué se comenta en el Senado de la República? Hasta ahorita no se ha mencionado nada, pero sí hay una exigencia de que el ejecutivo que está pasando a raíz de esta... y seguramente se va a pronunciar el problema del senador de que el senador de que se queden. Bien, Francisco Montaño, vamos a estar al pendiente de la información, te encargo mucho porque el día de hoy me pasaron la información en el Senado que ya está empezando a correr ese rumor por ahí. Vámonos a la Cámara de Diputados.